Cumbia bonita Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Que va a empezar la cungue Marbella Que va a empezar la cungue Marbella Prende la vela De la cumbiamba Pide candela Prende la vela De la cumbiamba Pide candela Prende la vela De la tarda De la cumbiamba Prende la vela ¡Suscríbete! Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia Marbella Que va a empezar la cumbia Marbella Prende la vela, que es la cumbiamba Mire candela, prende la vela Que es la cumbiaamba Mire candela Y mire esta cumbia sabrosa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.